¿Quién piensa que el disco está en el futuro? Esta frase, fíjense, nuestro mundo llegó a su punto crítico, los hijos ya no escuchan, el mundo no puede estar muy lejos. ¿Quién piensa que lo dijo? Cualquier padre ahora, ¿no? Sin embargo, fíjense, esto se dijo hace aproximadamente 4.000 años. Pero no solo esto, yo digo esta frase, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Frase que también parece, dicha recién, se dijo en el año 720 antes de la era común. Pero fíjense esta frase, que es también muy dejante. Esta juventud malograda hasta el fondo del corazón. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Uno dice, pero están hablando de hoy. No, esto fue encontrado en Pabilonia hace muchísimos años. Y finalmente, nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Uno pensaría que es de ahora. No, esto lo dijo Sócrates hace 2.500 años. ¿Por qué quiero traer esto? Porque el problema con las generaciones viene desde siempre. Y la realidad es, menos mal que la juventud piensa distinto. Porque todos fuimos jóvenes y cuando fuimos jóvenes queríamos rehacer las cosas. Y obviamente, lo que traen hoy los jóvenes, con todos los planteos que nos haya gustado, creo que tenemos muchísimo para apretar. Ahora bien, si yo les pongo esta imagen, ¿qué piensan que es? ¿Qué piensan que puede ser la WWDC17? ¿Quién se puede? A ver. Worldwide. Worldwide, sí, muy bien. Apple. Apple, bien. Bueno, esta es la reunión global de desarrolladores de aplicaciones móviles de Apple que se hizo hace exactamente dos meses y medio en San José, California. Este es el lugar donde se reúnen 5.000 personas, que son los principales desarrolladores de las aplicaciones que tenemos todos en los teléfonos. La realidad es que este es el lugar donde se ven cosas que a todos nos van a impactar en muy poquito tiempo. Yo les quiero mostrar el video que presentó el presidente global de Apple, dando inicio a esta conferencia para que nos demos cuenta el impacto que está teniendo la tecnología en la vida de todos nosotros. Mi desk es en el 7th floor. Si necesitas algo, puedes llamar a mi. Hazte tu ID con vosotros porque vas a necesitar en cada vez que re-entro. La habitación es en el 4th floor y nos vamos a tomar lunches a las 12.30. ¿Esto es donde estoy? Para ahora, sí. Con la gran move coming up, es un poco de lo que está pasando aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La situación puede ser resolvido. ¡Sophie! 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 ¡Apocallippus! 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 Ok, who wants to go first? ¡Apocallippus! 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 El niño que está a la derecha de la pantalla, a vuestra izquierda, es un niño australiano de 10 años. Este es el desarrollador de aplicaciones móviles más joven del mundo. Es un niño de 10 años que está haciendo millones de dólares con las aplicaciones que desarrolla. Y esta señora, Masajo Wakamiya, es una señora de 82 años, japonesa, que es la desarrolladora de aplicaciones móviles más adulta y que también está haciendo millones de dólares a través del desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en la era de la tecnología se terminó el tema de las edades. Hay un montón de barreras que se empiezan a eliminar. Gustavo nos hablaba antes de las barreras limítrofes que desaparecen. Bueno, también desaparece el tema de las edades. Creo que esto tenemos que empezar a entender hacia qué mundo nos movemos. Es un mundo mucho más diverso, mucho más inclusivo, con muchas más oportunidades para todos. Ahora bien, vamos a tratar de entender qué pasa con las generaciones en el mundo del trabajo. ¿Dónde están las distintas generaciones en el mundo del trabajo? Primero entendamos qué es una generación. ¿A qué llama el diccionario una generación? En definitiva, una generación es gente que nació más o menos en la misma época, bajo más o menos los mismos impulsos socioculturales. De esto, digamos, hablamos nosotros cuando hablamos de una generación. Y en el mundo laboral hoy conviven varias generaciones. Y si bien no vamos a concentrar en detenimiento en cada una de ellas, creo que es importante que entendamos quiénes son los personajes que están deteniendo el mundo laboral. Por un lado tenemos los tradicionalistas. Los tradicionalistas son aquellos que nacieron hasta el año 1945, que obviamente aún están en el mundo laboral. Por otro lado están los baby boomers, cuando se produce el boom de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. Y quienes nacieron ahí hasta el año 62, 63, 64 aproximadamente, son los que llaman los baby boomers. Después está la generación X. La generación X son los que nacieron aproximadamente del 64 al 83. Y finalmente llegamos a los millennials, que son los que nacieron entre el 83, 84 y el 94, 95. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los millennials son un gran dolor de cabeza hoy en el mundo laboral. Más dolor de cabeza aún son los Z, que son los que nacieron después del 94 y ya hoy están entrando en el mundo laboral. Con lo cual podríamos concluir que más allá de las cuatro tradicionales generaciones, ya tenemos a una nueva generación que está entrando. Y ni que hablar con lo que llaman los supratecnológicos, que son los que nacieron después de 2004. Que para que los identifiquen son los chicos que cuando uno va a un restaurante, están con el iPad del padre o de la madre, mientras los padres almorzan. Esa es la generación supratecnológica. Ahora, los millennials son, para nuestro país, una generación que además tiene otro valor agregado. Y es lo que llaman la generación de la democracia. Esta generación nació bajo gobiernos democráticos, no conoció la forma de gobierno, con lo cual la manera de enfrentarse ante la autoridad, ante los padres, etc., es muy diferente. Vamos a poner un ejemplo muy simple. En mi casa, cuando yo era chico, si queríamos ir a comer a algún lado, si alguna vez íbamos a comer, o alguna vez nos íbamos a ir de vacaciones, la decisión era de mis padres y mi hermano y yo acatábamos. Hoy en mi casa, como en cualquier familia, ya no se íbamos a comer. ¿Qué se come? Es un concilio vaticano donde todo el mundo puede opinar y al final hay cinco comidas diferentes. Esto es, si me preguntan, la diferencia sustancial que después se lleva a las entidades educativas y a las empresas. Este es el gran tema que tenemos con los millennials. Los millennials buscan otra cosa. Ahora bien, vamos a entender un poquitito más a los millennials. Ustedes fíjense, ¿qué es lo que buscan fundamentalmente? Por un lado, hay una cuestión de la velocidad. Están a un clic de distancia de todo. El millennial enseña en la facultad hace más de 25 años. Hoy en día, cuando a un joven se le pide algo en la facultad, dice, ah, bueno, lo busco en Google. Y uno dice, no profundizá. Sí, lo busqué en Wikipedia, te dicen. Esa es la manera de profundizar. ¿Por qué? Porque tiene accesibilidad a un montón de cosas y la facilidad que les da todo esto. Ahora, a su vez, es la primera generación que les enseña a sus padres un montón de cosas. Piensen que todos los que estamos acá recibimos cualquier dispositivo electrónico y lo primero que decimos es, ¿dónde está el instructivo? Un joven te va a decir, ¿qué instructivo? O es intuitivo, tenés que aprenderlo así. Y uno se compra un celular, se compra cualquier cosa, inmediatamente busca al joven que lo ayude a utilizarlo. Y fundamentalmente, son gente muy curiosa y muy pragmática. Es decir, busca las cosas con mucho pragmatismo. Pero no solo esto, vamos a meternos específicamente en el mundo del trabajo. Los millennials apuntan a desarrollar todo tipo de habilidades transferibles. Quieren varios trabajos, saben que van a tener a lo largo de su vida no menos de 10 a 14 trabajos. Piensen que las generaciones anteriores entraban en un trabajo y pensaban que iban a estar ahí toda la vida. Y trabajaban en ese lugar hasta jubilarse. Hoy en día, a ninguno de los jóvenes se les ocurriría que se van a jubilar en la misma empresa en la cual empiezan a trabajar. Valoran el compromiso, valoran la dedicación. Pero fundamentalmente son multitasking. Es decir, uno lo ve haciendo varias cosas. Ejemplo, uno entra a una habitación de un millennial y tiene encendida la computadora, el teléfono celular, otra computadora para otro lado, otro iPad, pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo estudiar? Esa es la manera como se conectan con el mundo los millennials. Pero fundamentalmente, creo que es importante, buscan un contexto que les dé mucho reconocimiento. ¿Y cuál es la razón por la cual buscan que les den reconocimiento? Tenemos que entender que un joven, cuando postea algo en Twitter, cuando postea cualquier cosa en Facebook, lo primero que está buscando es cuántos likes le pusieron sus amigos o conocidos. Con lo cual, hay un concepto muy diferente que el que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el millennial no solamente está en la experiencia, sino que vive más que nada en el relato de la experiencia. Y ahí creo, hay un libro muy bueno que se llama de Yuval Harari, que lo super recomiendo, que llama Homo Deus, está buenísimo, y explica absolutamente el tema del relato de la experiencia. Los jóvenes están esperando todo el tiempo que alguien les diga muy bien que hiciste el trabajo. En las generaciones anteriores, había una evaluación al año y agradecé porque tenía esa evaluación. El joven, si no se lo va todas las semanas, se enoja porque piensa que no está prestando atención. Ahora bien, para el 2020, y esto es interesantísimo, se espera que casi la mitad de la fuerza laboral en Latinoamérica sea milenio. Con lo cual, la mitad de los trabajadores serán de esta generación. Entonces, o los entendemos y los incorporamos, y si queremos tener medianamente éxito, obviamente que tiene que ser parte de nuestra agenda. La pregunta si estamos preparados. La pregunta es si estamos preparados para estar lidiando todo el tiempo con las nuevas generaciones. La respuesta es mejor que estemos preparados. Mejor que tengamos las capacidades, las habilidades, como decía Gustavo, todas estas habilidades blandas que tenemos que desarrollar para poder incorporarlos y potenciarlos. Porque tienen muchísimo para enseñarnos. Tienen un montón de cuestiones que nosotros no las tenemos. Y fundamentalmente, porque ellos sí son nativos digitales. Ellos nacieron con la computación. Todos los demás somos inmigrantes digitales. Con lo cual, aprendimos a hablar. Ellos no tienen duda que el diario se lee en el teléfono celular. No tienen duda que un libro lo puedo leer por e-book, etcétera, etcétera. Y ni que hablar cómo escucho música. Fíjense que pagando solamente 10 dólares por mes puedo tener toda la música legal que quiero. Y tienen un montón de otras cuestiones para enseñarnos. La propuesta, entonces, es muy simple. En vez de victimizarlos y estar enojados con los millennials, tenemos que ser protagonistas del cambio, incorporándolos y tratando de potenciar todo lo bueno que tienen. Que no tengo dudas, es un agregado de valor enorme para toda la sociedad. Y el impacto es absolutamente positivo en tanto y en cuanto tengamos la sensibilidad para complementarnos y entender que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor, ni todo lo nuevo es bueno, sino que todos tenemos para aprender cada uno del otro. Muchas gracias.